Mucha atención, señora en la casa, venga para acá, señor, si se está afeitando, venga para acá, porque le tenemos una sorpresota. Vamos a hablar de todo lo nuevo que tiene Telefutura, y sobre todo, de algo muy espectacular que viene a sus pantallas a partir del lunes 10 de octubre. Llega Tómbola, su nuevo programa de farándula y entretenimiento. Usted no se lo puede perder, porque va a encontrar muchísimas exclusivas, muchísimas primicias, entretenimiento, frescura, verero. Y oiga bien, tome lápiz y papel, porque tiene que anotar y aprenderse a este horario. Cinco de la tarde, cuatro centros, porque las tardes en su casa ya cambiaron, ya llegó la renovación, y usted va a estar feliz viendo diariamente Tómbola a partir del 10 de octubre. Además, ¿qué pasa cuando se juntan los mejores programas de farándula, señores? ¿Puede salir algo mejor que esto? No, es Tómbola, esto es lo mándame que usted va a ver en pantalla. Ven acá, yo ahí estoy viendo al hijo de Andrés García. Sí, señores, exactamente. Contamos con dos nuevas adquisiciones, la bellísima, talentosa y joven Alexandra Rodríguez, y el galán guapérrimo que ustedes se lo van a disfrutar, Andrés García Jr., al lado de mis compañeras Carolina Sandoval, Tania Charri y su servidora Marisa del Portillo. Así que los esperamos el lunes 10 en Tómbola a las 5 de la tarde por Telefutura. Ahora, yo le hago una pregunta, fuera de los chismes, los paparazzis y todo eso, también va a haber un poquito de debate, también va a haber como los tijeretazos de enfrentamiento. Claro, muchas sorpresas, van a haber tijeretazos de debate. Usted tiene que estar pendiente de lunes a viernes, iniciamos el próximo 10 de octubre, a las 5 de la tarde, 4, centro, con Tómbola. Todas esas preguntas que ustedes están haciendo en casa, las vamos a resolver a partir del 10 de octubre, así que esté pendiente. Más allá de todo, porque obviamente el producto se ve bueno, el estudio, señores. El estudio de Tómbola, yo me quiero mudar a ese estudio, a vivir, a dormir, a comer, muy buenos estudios. Quiero contarles algo, que todo el equipo de Tómbola, tanto de producción, como las personas que estaremos en sus pantallas cada día, hemos estado trabajando hace semanas, y lo que ustedes verán, en este lanzamiento, en ese primer día, se van a quedar como locos, porque hay cambios de todo tipo y exclusivas, como solo Tania la sabe traer y Marisa la sabe contar. Y me cuentan que hasta el cangrejo tiene renovación allí en todas las cosas para Tómbola, ¿no? Sí, el cangrejo está hasta enamorado, dice que anda detrás de Alexandra Rodríguez, que es una burba, pero eso no la puede marcar, ¿no? Ya me cambió, el cangrejo me cambió, pero bueno, está de prensa. Tú has visto a Alexandra Rodríguez, la gente que anda por detrás de Alexandra Rodríguez. Y sencilla, y es bonita. Dice que parece familiar de Chiquinquirá delgado, es la hija negada. Un gran equipo de producción nos acompaña, los mejores periodistas de farándula que existen van a estar en Tómbola, así que usted ya sabe, tiene una cita con todos nosotros, desde el próximo 10 de octubre a las 5 de la tarde, para que no se pierda nada, nada del entretenimiento y de la farándula, porque ahora no son chismes, son Tómbola. Es Tómbola, ya no es chisme, es Tómbola. Bueno, pero vamos ahora a...